Yo soy Mista que había gente en secuato Si, si Voy a tirar uno en C4, voy a tirar uno en C4 Ufff, se lo acaba de encontrar, se me lo joda el chingazo C4, C4 ¡Sale, bravo de mierda! ¡Sale, sale! ¡Te cae mi puro, no es la tu madre! ¡LA ME DO IMPÉSIL! ¡QUÉ IMPÉSIL! El Mista es un imbécil, ojo Ayúdame, loco M-me mata a mi, loco, es un imbécil AAAAAAAAAA BUEUELO LOCO NACO EN CHASO NOOO Es que rico este imbécil Que loco chulo